Buenos días a todos los veterinarios de Colombia. Somos International Vet, una empresa que se dedica a comercializar equipos médicos veterinarios. Estuvimos recientemente en el Congreso Vepa Extremo, organizado por la Asociación Vepa Santander, presentando toda nuestra gama de equipos. Con orgullo quiero presentarles nuestro equipo Skyla de química seca. Este es un equipo de bioquímica, a la vez un equipo de electrolitos y de inmuno. Es uno de los pocos equipos de química que realiza pruebas por perfiles y pruebas individuales. Además, se maneja una variedad de pruebas como T4, UPC Kit, que es creatinina y proteína en orina. Te maneja ácidos biliares y maneja todos los electrolitos que tienen las químicas. Este es un equipo libre de mantenimiento, libre de calibración. Es un equipo que se autocontrola, se autorregula. Es un equipo realmente muy competitivo. El costo por prueba es el más competitivo del mercado. Al mismo tiempo, estamos presentando a nuestro equipo Skyla VI, que es el equipo de hormonas. Este es un equipo que te maneja pruebas como DIMER-OD, te maneja pruebas como progesterona, fenobarbital, PCR, amiloide sérico felino, fructosamina, entre otros. Realmente los invitamos a que nos contacten y que miren la variedad de equipos que presentamos. También los invitamos a que pregunten por nuestra línea Premium decógrafos Chison. Son unos decógrafos con una excelente imagen, son unos decógrafos portables, son unos decógrafos que pesan 5.5 kilogramos. En estos momentos y en el BEPA extremo estuvimos lanzando el Sonobook 6, un equipo en fibra de carbono con un procesador muy rápido y con una serie de ventajas que lo hacen un equipo Premium. Los invitamos también para que nos contacten y nos pregunten por la línea EDAN. La línea más avanzada en monitoreo, equipo de gases arteriales, monitor de signos, ecógrafos, blanco y negro con Doppler pulsado. Todo para los veterinarios de Colombia y los veterinarios asociados a BEPA. Muchas gracias. Nuestros teléfonos de contacto son 318-347-2031. Nuestra página web www.internationalvet.com. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!